¿Cuántos idiomas habla Leonor? ¿Qué estudios tiene y cuál es su formación? Aparte de hablar tres idiomas con fluidez y defenderse en otras lenguas, la princesa Leonor de Borbón estará realizando la formación militar hasta 2026. La princesa Leonor ha jurado esta mañana la Constitución Española ante cientos de personalidades en el Congreso de los Diputados, en el que ha dado un discurso dirigido hacia todos los españoles. La verdad es que hay muchos españoles que aún desconocen cuál es la actual formación, qué estudios tiene o incluso cuántos idiomas domina la princesa de Asturias y heredera al trono. A sus 18 años recién cumplidos, Leonor de Borbón puede presumir de poder hablar en tres idiomas con fluidez. Además de hablar castellano, la princesa habla en varios idiomas universales como son el inglés y el francés, este último con menos soltura. Aparte de estos dos idiomas, Leonor ha llegado a realizar algún discurso en catalán, idioma en el que al igual que su hermana la infanta Sofía se defiende, durante la entrega de los premios Princesa de Girona en 2019. La princesa comenzó sus estudios en el Colegio Santa María de los Rosales, un centro privado mixto y con educación religiosa ubicado en el lujoso barrio madrileño de Arabaca, cercano a la Zarzuela. Misma institución escolar en la que su padre, el rey Felipe VI, cursó la educación general básica y el bachillerato entre 1972 y 1984. Nada más acabar la educación secundaria, desde septiembre de 2021 hasta mayo de 2023 cursó el programa de estudios del bachillerato internacional en un internado británico, el UWC Atlantic College, en Jantuit Mayor, cercano a Cardiff, Gales. El 17 de agosto de este mismo año, la princesa inició su andadura en la Escuela General Militar para continuar un segundo año en la Escuela Naval Militar, y concluirá su formación militar en la Academia General del Aire en 2026.